Bueno, se festejó de local, Nolesa. Bueno, ¿cómo lo viviste? En lo personal, el gol también que abrió el marcador. Sí, fue un partido peleado, muy disputado en la mitad de cancha, pero bueno, el que hace los goles gana siempre el partido. ¿Y qué cambió el partido en el segundo tiempo? Yo creo que el cansancio a ellos le jugó en contra y bueno, con mucho huevo sacaron el partido adelante. Llegaron bastante, ¿no? Decíamos eso recién con David. Entre vos, Chupete, Manolo también, una triangulación bastante buena, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto se está implementando recién ahora. Todos los partidos iban cambiando el juego porque no siempre teníamos el mismo equipo, pero bueno, ahora que ganamos creo que vamos a seguir para adelante, ¿no? Se viene el 25 de mayo, bueno, se sabe que es un poderoso de la liga, ¿no? Sí, encima además allá ellos de local se hacen fuertes, pero bueno, vamos a ir a ganarlo y a sumar puntos. Gracias, Nico. No, gracias.